El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia de conmemoración del 106 aniversario de la Marcha de la Lealtad en el Castillo de Chapultepec. Acompañado por los secretarios de Defensa, general Luis Cresencio Sandoval y de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, llegó en un vehículo del Ejército escoltado por cadetes del heroico Colegio Militar. Atendemos demandas, no debe haber intransigencia, AMLO elementos del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Colegio Militar les rindieron honores plenos. Después, el presidente realizó el pase de lista de honor a los héroes del Colegio Militar, rompió el protocolo para hablar de la relevancia histórica de la Marcha de la Lealtad. Fuera del protocolo porque así lo exigen las circunstancias es importante recordar de manera breve que estamos conmemorando el Día de la Lealtad. La decena trágica comenzó aquí cuando cadetes del heroico Colegio Militar acompañaron al presidente a Palacio Nacional que estaba asechado por los insurrectos fue una decisión de valentía. Por eso este día pasamos lista de honor a los héroes del heroico Colegio Militar. Teniente Juan de la Barrera, responden militares, murió por la patria, cadete Juan Escutia, responden militares, murió por la patria, que viva la lealtad del Ejército al gobierno civil a las instituciones democráticas, expresó López Obrador. Gobierno de México Fuerzas Armadas reafirman lealtad, inquebrante y vol con AMLO después, el secretario de la Defensa Nacional ofreció un mensaje en el que refrendó la lealtad de las Fuerzas Armadas al presidente y expresó el interés que tienen en participar en la Guardia Nacional. Marchamos con usted conscientes de que emprendemos una transformación nacional pacífica y profunda y marchamos con usted bajo las mejores lecciones de nuestra independencia, reforma y revolución. Hoy señor presidente agradecemos la confianza que nos otorga para ser partícipes del fundamental proyecto de la Guardia Nacional, en el que reconocemos genuino interés de atender la demanda de paz y seguridad que hace la sociedad, indicó el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional. AMLO encabeza el 106 aniversario de la Marcha de la Lealtad en el Castillo de Chapultepec. Gobierno de México, foto, AMLO encabeza el 106 aniversario de la Marcha de la Lealtad en el Castillo de Chapultepec. El 9 de febrero de 2019 expresó el compromiso de las Fuerzas Armadas de formar a quienes ingresen a la Guardia Nacional. Con respeto a los derechos humanos nos comprometemos a que cada joven que desee seguir el camino del servicio a la patria a través de la seguridad pública en la Guardia Nacional reciba formación policial de excelencia forjada en los más altos valores cívicos y militares. Deberá ser ejemplo de compromiso con México por lo que su actuar estará enmarcado en la ley y en el respeto a los derechos humanos. Asimismo, la lealtad, la ética, el honor y el espíritu de servicio a la ciudadanía para aportar con dignidad el uniforme que le confía el pueblo de México, señaló el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional. Guarderías subrogadas y estancias infantiles están ligadas a misma organización, denuncia AMLO dijo que el ejército participará en todos los proyectos que requiera el gobierno. Gobierno de México, fuerzas armadas reafirman lealtad, inquebrante y volcón AMLO. En el evento estuvieron presentes los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, representantes del Poder Legislativo y Judicial y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum. Con información de Carolina Alto Laguirre JLR. ¡Gracias!